hola amigos que tal sean bienvenidos nuevamente aquí a su canal aventuras en foto y vídeo vamos a dar inicio a una nueva ruta esta nueva ruta me va a llevar por la región o la zona cercana a tzatlán de hecho ahorita estoy en las afueras de tzatlán y de aquí la intención es ir a una población que se llama la puerta del coche pues así viene en el mapa la puerta del coche entonces pues ahorita nos vamos para la puerta del coche pues partimos de tzatlán tenemos que pasar por san marcos que es la cabecera municipal bueno es un municipio distinto a tzatlán a eso me refiero o por lo menos eso tengo entendido y ya después la siguiente población es la puerta del coche esta es una zona bueno agavera continúa siendo zona agavera pero también por acá se siembra mucha caña de azúcar de chai varios ingenios bien hasta acá no había llegado a tzatlán si había llegado pero no hasta acá entonces esto es es camino nuevo para mí aquí hay un lago les voy a poner el nombre aunque está yo lo veo un poco disminuido restaurante laguna tzatlán según esto si está muy seco válgame por lo que veo debía de llegar hasta aquí hasta la orilla pero ya está muy para allá uy qué malo está esto ojalá ya empiece a llover en teoría la época de lluvias debe de comenzar la siguiente semana mediados de junio si no me equivoco esta es la 604 de jalisco el camino está pues regular no tiene no tiene baches si se sienten los los parches que le han puesto estas zonas por ejemplo se nota que las acaban de rehabilitar yo le pondría un 8 al camino por lo menos se agradece que no tenga esos boquetones esos huecos es bastante amplio este camino se sienten las imperfecciones los parches pero bueno creo que eso es preferible a caer en un hueco en un boquete en un hoyo voy a cerrar aquí un poco el visor para que se me escuche mejor este es un buen ejemplo este auto que va a menos velocidad bueno aparte de que va a dar la vuelta pero el acuatamiento es lo suficientemente ancho como para que el auto se vaya a la derecha y deje pasar al tráfico que va más rápido de hecho durante todo el camino pues se ve como los autos se orillan a la derecha pues para dejar pasar a los que van más rápido pues por la izquierda o cederles mejor dicho el carril según entiendo nosotros seguimos derecho nos van a tocar unas vacas que están en el camino hasta ahí hasta San Marcos llega el camino digamos el bonito o lo que me imagino sería el camino pues estatal por llamarlo de alguna manera este ya pues es un camino secundario ya en el que estamos si aquí están los señores arriendo el ganado que si se vino aquí a la carretera si hay un perro pastor si es que se les salieron las vacas aquí a la carretera pero lo tienen controlado estos señores muy bien controlado lo tienen y también tienen sus perros pastores si este camino no se ve mal pero ya no tiene acotamiento ese acotamiento maravilloso que había antes ya se perdió si puerta del coche un nombre un poco subigéneris pero si se llama así puerta del coche de hecho esa camioneta también va rumbo a puerta del coche uy pues bueno llegó el momento de ensuciarse y llenarse de polvo ya no y ya Ahora viene una bajada con curva. Ahora viene una bajada. Por acá, según esto, sí, y damos vuelta. Y ahora inicia un camino mixto. Digamos, empedrado con cemento. Y pues llegamos. Digamos. 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 Vamos a la puerta del coche.